Música 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 Buenas que tal todos Tia Carriper acompañándose hoy Con Poncho Buenas Poncho no te escapes Poncho 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 Bueno Para explicar o como si fuera un bug Del juego Bueno Eh Que me sitúe Vale Lo único que necesitamos para este Bug Es el mod de Los bolsos Un momento Y Vale Necesitamos el mod de los bolsos Y bueno Lo que queramos clonar Eso es el bug Podemos clonar objetos Y una caja de herramientas de estas No me acuerdo de un chico Bueno Lo tengo ya Lo tengo ya todo preparado Quería copiar diamantes Vale Para que veáis que es un diamante normal Voy a tirar todo esto Voy a coger un diamante Vale Diamante Uno nada más Un palito Ya veréis Bueno El truco es así Uno Le damos a la maleta Abrimos Metemos el diamante Le damos al uno Que es donde tenemos la mochila Pero como esta la mochila abierta Lo que va a hacer es mover la mochila Y sacar el diamante Mira El diamante es fuera Pero ahora si abrimos la mochila Hay un diamante dentro Y la copia es fuera Que pone la mochila No os preocupéis por eso Es que metemos otra vez el diamante Le damos para intercambiarla por la mochila Que coño Bueno No se que ha pasado Le damos al dos Para intercambiarla por la mochila Y sale Se copia el diamante Y aqui esta la mochila Esta el segundo Y vamos a hacer Cuatro Ok Todo esto Le doy al uno Para cambiarla por la mochila Y ahi esta Los tres diamantes Y el cuarto es fuera Asi que bueno Como veréis ahora Un diamante Un Como ponen Black backpack No se pueden poner uno encima de otro Vamos lo intento Pero lo intercambia Y A ver Si ahora puedo ser Un diamante Diamante con esto Tampoco puedo Osea que Tendría que quedarse Individualmente Vale Ahora vamos a probar La veracidad De esto Asi que Ponen dos palitos Y vamos a hacer Por ejemplo Un pico A ver Ahi Y como veis Y como veis Se utilizaran como Diamantes normales Como Bien Eh Ahora Lo que haré Será Correrme fuera del creativo Y voy a Voy a intentar clonar comida A ver si sirve igual que el diamante Yo supongo que si Pero bueno Ahora cuando tenga hambre Volvere Volvere Porque tenía dos manzanas Separemos Metemos la manzana ¿Qué tal? Vale Abrimos esto Metemos la manzana Cambiamos por la bolsa La bolsa la abrimos Vale Como veis Cambiamos por la bolsa Y Uy Como veréis Esto se llama asi Pero es totalmente combustible Como veis Vamos Tengo Osea Se me esta curando la vida Ya las manzanas me las he comido todas No se como Pero Me las he comido todas Y Bueno Vamos Que dentro esta la corte Vale Vale Como veis Son totalmente combustible Así que Bueno Sin Sin matilación Yo creo que Yo ya me voy yendo ¿Vale? Así que Jerónimo